Venecia Como iba a ser una trama que tuviese que ver con la falsificación de cuadros y de pinturas, pensé que Venecia, que es una ciudad que ya es un museo al aire libre de por sí, con todas esas galerías y esos museos, me iba a dar para muchos escenarios. También quería narrar, al igual que otras novelas de la serie de Kraken, que hablan de la mitología vasca, etc. También quería esa parte tecnográfica de las tradiciones orales, de las leyendas de los diablos, los puentes y demás. Veía que era muy rico en tradición oral Venecia y en leyendas, en supersticiones, y toda esa parte quería que fuese el leitmotiv de una novela más de la serie. Cada novela que vas escribiendo tiene una dificultad añadida porque hay dos lectores, el nuevo que se incorpora y que solo va a empezar leyendo el ángel de la ciudad, y está el lector que lleva cinco novelas. Entonces hay una trama personal que obviamente tiene que tener su espacio en la primera, en la segunda, y que tiene que ir evolucionando. Pero el lector nuevo también tienes que atraparlo sin destripar las anteriores novelas, pero también tiene que enamorarse de los personajes y de ese microuniverso que has creado. Y esa parte, según vas avanzando, es más difícil. Con profesionalidad. O sea, yo creo que en cualquier sector, cuando estaba en óptica o cuando estaba en universidad, en el sector de la educación superior, siempre hay un 10% en todos los sectores de un nivel de excelencia. Entonces, ¿eso cómo se consigue? Pues conociendo mucho el sector y siendo muy profesional. Y la profesionalidad te la vas ganando también con pautas, con hechos. Quiero decir, por ejemplo, mi editorial sabe que yo nunca me retraso en una fecha de entrega. Eso te lo vas ganando porque ya llevas seis novelas con ellos y siempre ha sucedido. Ellos tienen o ellas tienen la tranquilidad de que siempre voy a entregar a tiempo. Entonces, hay un nivel de exigencia mayor, pero porque estás en la élite de ese sector. Es un poco como puede suceder en el deporte o en cualquier otro sector. Yo creo que todos los sacrificios que han llegado han sido bien aceptados. Han llegado porque tenían que llegar. Y yo creo mucho en los cambios de ciclo y en las etapas. O sea, yo creo que las vidas no son lineales. Las vidas son ciclos en ciudades o ciclos con entornos, con personas. Y yo creo que ahora tenemos todos una vida mucho más longeva que antes. Es decir, ahora tengo 50 años y me quedan muchísimos años de escritura. Y me quedan muchísimos años por vivir. Entonces, yo pienso que los ciclos que se han ido cerrando tenían que cerrarse para dar paso a otros nuevos que es en el que estoy ahora. O sea, que todas esas renuncias... La renuncia, además, da mucha libertad. ¿Sabes? Todas han sido muy bienvenidas.